Hola amigos, soy Eredel30, bienvenidos a lo que es One Late Night, una noche tarde, una noche, sí tarde, estoy en la versión 10 de 9, así que no sé de qué se trata el juego, vamos a comenzarlo a jugar y a ver de qué se trata Ok Ok, ok, te veo después Ok, sorry, pero tengo que quedarme más tarde del usual No estoy seguro, pero te llamo a casa Puf, estoy exhausto Tiempo para tomar algo de café, dice Platrón Ok Bonita chaqueta ¿Cómo jugar? Ok, LMB, Space, Slipchair, Hiding LMB Ok, F1 A ver Mi, Echelón Ok Vale, no supe ni que hice ahí Vale Se supone que tenemos que ir por un café, dijo el tipo La oficina de Roberto La oficina de Roberto Me pregunto, ¿a dónde fue? Ok, suena la impresora Vale, puedo salir de aquí Un día está aquí Un día está aquí y de repente se va Y deja de trabajar Y deja de venir al trabajo Perdón Ok Más oficinas Amigos, así te escondes Amigos, así te escondes ¿Qué se escucha al fondo? ¿Qué es eso? Ah, es una planta Dice Mejor hay que ir a trabajar Sí Vale Webcom Importante empresa Maneja redes Mira, esto no me había fijado Dice Una guía para tontos de WordPress Vale Esto sigue trabajando ¿Qué es esto? Te veo ¿Cuándo escribí esto? Mi Ok 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 Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ok Vaya que somos un hombre muy ocupado Ok Ah, un Android ¿Qué tenemos que escribir aquí? Ok Vale Vale, aquí no hay nada Hola Ramiro Y... Oye Típico en la oficina Que siempre Va a haber un Gutiérrez Oye Gutiérrez Necesito el reporte Ok Ok Aquí está el baño Una llave Ok O sea O sea, ¿qué tiene que ser una llave en el baño? Ah La llave Joder Pero qué sucio tienen Uh A Odi A Odi Linux Mundo de las computadoras PC World ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Joder ¿Qué suena? Ella Ha hecho Muchas cosas malas R Vale ¿Qué suena un teléfono? Creo que es del lado de mi oficina Sí Sí Dice Te veo ¿Qué dice? Escucho Como toca la puerta Amigo Devil Bay In Bale Ok O sea, Roberto Roberto seguro tenía algunos demonios Pero ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Ok 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 Por eso chicos Es que no deben de jugar la Ouija Joder Joder ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Hola ¡Joder! ¡Joder! Hola ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ok. 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 No, ni loco, entro ahí ¡Joder! ¿Y por qué tengo una... O sea, todo lo que está pasando Y me defiendo con una pluma, por favor Voy a tomar esto He hecho algo, o sea, he investigado algo Los récords Ok Está hablando de que se pone el tren ¡Joder! ¿Vale? Está hablando de que Ha investigado a este tipo Y parece que es su gran gran abuela ¿Pero sobre qué o qué? Windows XZ Ok No puedo interactuar con nada de esto Está cerrado Save Ok ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa con mi radio? ¿Qué pasa con mi radio? Michelle ¿Qué pasa con mi radio? ¿Qué pasa con mi radio? Ah Y Increí Berry ¿Qué pasa con mi radio? ¿Qué pasa con mi radio? aktual Ok Ok, ahora hay un globo aquí O sea, que tiene que estar haciendo un globo aquí A menos a estas horas de la noche Hola ¡Ay, cabrón! ¿Qué era eso? No, yo ya me voy Sí, 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 sí Ah, ya estoy encerrado, tío Puede ser No Joder, ¿qué fue eso? Joder, no, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no te lo mires bien. ¿Qué estás viendo? Tú, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué? Hola ¿Vamos a guardar el juego antes de que algo pase? Oh joder Ok, ¿qué hiciste Roberto? Joder Ah no, 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 me asusté con la planta Así que vamos a ver ¿Ya podemos salir? ¿Ya? No Ay Dios mío ¿Vale? No hay nada aquí Espero que haya una nota No 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 hay nada Check my drawer R Chau No, 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 no La luz es tu amigo Dice R Una Linterna No tiene baterías Espera, 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 espera Creo que Ok, chau Recuerda Bien, No hay nada Si Seguidamente En Guarga No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue eso? No voy a traer suficientes. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Ok, si se pueden abrir los cajones estos La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Vale, aquí está la última llave La Última Pila Joder Ahora sí Dice que la luz es mi amiga Joder Ahora sí, ven ¿Quién eres? Toma ¿Le estoy haciendo algo? Ok Ya vámonos, vámonos, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Podemos salir ya? No, 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 yo aquí grabo Yo aquí grabo, yo aquí salvo No, 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 yo aquí grabo ¿Ahora qué? ¿Me dejó algo tirado la señora esta loca o qué? Siempre No, 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 no joder vale, creo que aún sigue aquí joder, ¿y ella quién es? game over man ok Amigo Uh, vámonos, vámonos, vámonos La llave de emergencia Joder, fuga No, 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 no Atrás Atrás Joder, que suena, que suena Hazte para atrás, para atrás Ah, venga, hombre Tampoco 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 Vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene Viene, no, 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 no Bonita, 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 bonita Corre con una chingada, corre ¿Qué? 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 ¿Qué rollo en serio con esto? Dice hola ¿Qué? 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 ¿Qué rayos? 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 Me acabo de quedar sin baterías Oficialmente Dice hola Dice no te voy a dejar salir Una peladora Vale Encontré Encontré el encendedor Ok Ahora que tenemos que hacer Ok Ya podemos ver Es un buen avance la verdad ¡Ay cabrón! ¿Lo puedo tirar? Muérete, 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 muérete ¿Ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pero antes parece que se murió, ahora sí Ahora hay que escapar Se supone Pero no antes Sin apagar el fuego Y se me hace haber visto Aquí hay un extinguidor Dice ah Necesito apagar el fuego Si quiero Voy a escapar de aquí ¡Suscríbete! 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 Vale, parece que sí, parece que sí, parece que sí Sí, ya estuvo ¿Podemos escapar ya? ¡Ah, tío! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿A dónde, a dónde va a que ir? Vale, aquí hay otra nota de mi amigo, se supone Roberto Estoy abriendo la rota, la rota, la puerta para ti Ok Las últimas palabras de Roberto Sí, 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 gracias Ya me voy, cuídense, hasta pronto Chao Vámonos, antes de que pase algo Joder No, por eso ¡Vámonos! de la noche y escapar el peligro de la cintura o lo hiciste o lo hiciste por lo tanto encontraste algunas pero una pregunta permanece ¿estas vuelto mañana? entonces significa que hay otro final pero bueno espero que el video de hoy les haya gustado cualquier cosa no olviden comentar si les gusto el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal si les gusta lo que estoy haciendo y sin mas decir ¿que puedo comentar del juego? una trama medio rara un poco llamativo el juego en si puesto que hay muchos oficinistas que se quedan tarde en la noche a trabajar asi que pues un poco confusa así la trama y un poco tedioso durante la jugabilidad para encontrar las cosas porque están bastante escondidas que mas que mas que mas pues pues no seria todo asi que me despido por hoy con un beso un abrazo y 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